Existen diferentes tipos de bloques. Simplemente le damos a añadir uno nuevo y vemos las diferentes opciones. Tenemos el blog para añadir noticias, ordenadas de diferentes formas, portada para añadir una foto en tamaño grande con un pequeño texto o un enlace, elementos donde disponemos desde fotos hasta iconos siempre muy configurables, formulario para que nos contacten nuestros clientes, una galería de fotografías, un mapa con texto sin texto con formulario, productos con diferentes órdenes, redes sociales, texto para añadir textos de diferentes formas, el bloque vídeo en tamaño grande o pequeño con un texto y el bloque código para añadir un e-frame externo de la página. ¡Hasta la próxima!